porque Brenda tiene a Rocío Oliva en vivo a las 15.20. Brenda, presente, por favor. Así es. Buenas tardes, Rodrigo. Carla, estamos aquí con Rocío Oliva. Ya los está escuchando. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, está llegando un estudio de televisión a hacer una participación en un programa y te esperamos ahí en la puerta en vivo con el móvil. A ver, ¿cómo está el cuadro de situación hoy? Vos sabés que en las últimas horas, otra vez Maradona, alguien que hasta hace poquito estuvo en tu vida, no como para decir, bueno, pasó hace tanto, ¿no? Y una Verónica Ojeda en una posible crisis y el hecho que dice que Maradona no se olvida de vos. ¿Vos te olvidaste de Diego ya? No, no, obvio que no. De Diego no me voy a olvidar nunca. Fue mi pareja durante seis años. Pero, bueno, una cosa es decir no me olvidé y otra cosa es decir hay esperanzas o algo para volver a estar juntos. Eso no. ¿Hay? No, 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 en absoluto. No hay. ¿Para vos no hay futuro posible con Maradona? No. Definitivo, está muy bien. No lo amás más. Lo que pasa es que... No, 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 ya no. Esto cuesta, vos entendés que cuesta a los periodistas un poco y vos dirás qué pesado que me siguen preguntando esto, pero lo que pasa es que fueron tantas idas y vueltas, tantos sí pero no, tantos no pero sí, que el hecho de preguntarte y vos contestes tanta gente, no lo amo más o no hay posibilidades, obviamente que suena categórico, lo es, pero sorprende un poco porque uno dice, bueno, fueron y vinieron tantas veces, ¿por qué no otra vez? Sí, igual. Muchas veces decían estamos separados y estamos juntos, no fue siempre, siempre la verdad, ¿sí? Muchas veces nos separamos o mejor dicho nos hemos peleado como se pelea a cualquier pareja y después a los días se vuelve a arreglar y vuelve a estar todo bien. Esto es otra cosa, esto es una cuestión de pensar esto durante un tiempo y llevar una decisión a cabo entre los dos, nada más. Antes no había pasado esto. Rocío, ¿hace cuánto que no hablás con Diego? Y desde el momento que me separe, desde diciembre, 20 y pico de diciembre. ¿No tuvieron más contacto? ¿No se mensajean? ¿No hay cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Nada? No, no, chicos, cortar una relación es terminar todo por completo. Yo no dejo las cosas a medias. Ya se terminó, no tengo más que hablar. Paula Varela te habla. Vos me contaste, y que lo podía contar por eso lo digo, que él te había mandado una canción, te habían mandado mensajes y esto fue la primera quincena de enero. O sea que volviste a tener un mensaje de WhatsApp con él. Bueno, y yo dije que el 20 y pico de diciembre fue la última vez que lo vi, que hablé con él. Bueno, está bien, antes de que él se vaya a Dubái. Sí. Sí. Después que él se fue a Dubái, yo ya no supe más nada de él, no hablé más. Necesito saber qué canción te mandó. Quiero saber. Ah, no, ni me acuerdo. Preguntale a Paula, yo ni me acuerdo. Ah, te partí el corazón. Ah, te llegó mucho directo al corazón. La última, la última, Rocío, la última. Gracias. Te sorprendió una crisis ya tan pronto con Verónica Ojeda. ¿Crees que es una pareja que puedan dar esa o crees que es un manotazo de ahogado de la soledad de Diego? No, ni idea, no me meto en cosas que no me corresponden. No se lo tiene que contestar ella o él. Un beso. Gracias. Gracias, gracias, Rocío. Bueno, la agarramos ahí medio de robo. Sí, pero ¿cómo abandonar un móvil así? O sea, das un móvil, después te vas, lo abandonás. O sea, si no es por Maradona, nadie le va a preguntar nada. ¡Ay, tigra, Daniel! Bueno, ¿cómo dice Capristo? Espero que le quiero en plano con eso. Pero sinceramente me parece sorprendente esto. Chau, 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 chau. Si yo digo que sí a un móvil, me quedo en el móvil, pero respondo, trato de responder todas las preguntas que me hacen en el programa. Sí, igual ella, a ver, para conocer el contexto, ella está llegando a un programa que va a grabar, creo que cuestión de peso para Anet, y quedamos en que nos atendía un minuto antes de entrar. Tampoco es que nos iba a dar un móvil sentada charlando de todo el tema. Pará, y aparte que nos dejó mal. Al igual pareció que le molestó. No, la cagaste, Paula Varela. Perdoname, Paula Varela, pero nos cagaste. Tiraste lo de la canción. Ella ni se acuerda.